Bien, entonces ya, habiendo agradecido y haciendo las peticiones, vamos a empezar guiadas por ese espíritu santo. Sí, pero mañana no nos toca. Mañana nos toca literatura. No, las dramatizaciones las van a representar en las mañanas, no a la hora de clase. Entonces ustedes me van a decir a qué hora van a representar, los nueve de la mañana, diez de la mañana con su grupo. El que no tiene grupo, lo hará solo. Sí, mis hermanas hacen... ¿Perdón? Mis hermanas tienen clases en las mañanas, Miss. ¿Quién? Mis hermanas, Miss, tienen clases en las mañanas. Ya, vamos a ver. Ya, pero el resto sí lo puede hacer en la mañana. Sí, mis hermanas también tienen clases en la mañana. Ya, ¿quiénes son los que...? Solamente me ha dicho, por ejemplo, ahora me mandan al WhatsApp los que tienen hermanos y que no pueden hacerlo en la mañana. Porque no creo que sean todos. Me van a escribir por WhatsApp. Los que no, lo van a hacer en la mañana. ¿De acuerdo? Bien. Ok, Miss. Vamos a empezar entonces... Sí, 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 uno de nuestro equipo tiene hermanos. ¿Cómo? Y si uno de nuestro equipo tiene a sus hermanos, o sea, que de nuestro equipo uno no puede participar. ¿Por qué no puede participar? ¿Por qué? Tipo, Miss, este, Ángelo, Miss, yo soy equipo con Ángelo, pero Ángelo está diciendo que sus hermanas hacen clases en la mañana. Ya. ¿Qué hago? Entonces ya puedes participar con un familiar. Cuando yo he trabajado, inclusive he hecho participar a los padres también, ¿no? Los padres también participaban porque iban y contaban ellos también y exponían junto con sus hijos. Pero si no puede, Ángelo, y puedes reemplazar con uno de tus hermanos, no hay problema. ¿Está claro? Sí, pero si son títeres. ¿Qué tiene si son títeres? ¿Lo hacen normal? ¿Sólo mismo puede ser de títeres? Claro, puedes hacerlo con títeres. Por eso yo inclusive les enseñé y les mostré cómo lo podían hacer con títeres. Ok. ¿Ya? Bien, veamos soluciones y tratemos de hacer con soluciones. No veamos los problemas. Solo aquellos que, bueno, sus hermanitos están en la mañana y utilizan y eso se entiende, es perdonable, serán unos cuantos, no son todos. El resto lo trata de hacer. Ya. No puedo hacer. Oye, estoy solo, yo soy solo en mi grupo, este, en mi casa, ya, mi hermano, hermano, vamos, ayúdame. Total, si vas a hacer los títeres, ¿quiénes van a salir? Son los muñecos, ustedes no se van a mostrar en ningún momento la cara, los que van a actuar son los muñecos, ustedes le van a dar vida a los muñecos, diálogo a los muñecos, ¿de acuerdo? Pero sí me tienen que hacer presente porque es la nota, ¿de acuerdo? ¿Han entendido? Ya, ya, eso es, eso, eso es. Entonces no hay que hacer problemas de lo que podemos ver soluciones. Yo soy solo, tengo dos manos, acá hago una voz y acá hago otra voz. Es creación, es crear, pensar. No es que, ah, yo no puedo, ah, yo no. Acostúmbrense. Lo lograré, lo haré, lo voy a hacer. ¿Cómo? De esta manera, mira. Hola, amiguito. Bien, ¿cómo estás? Una sola persona. Está moviendo las manitos con los títeres. ¿Te dan cuenta? Entonces veamos soluciones, soluciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces el día de hoy nuestro tema. Y ya saben que nuestro tema de hoy, ¿no? Es acerca de las costumbres y tradiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué será una costumbre? ¿Qué será una tradición? Bueno, antes, en la época colonial, y tú debes de ver, hasta has hecho de repente dramatizaciones al respecto, existían los famosos pregoneros, los que iban cantando y ofreciendo sus productos, ¿no? La, la, el que vendía la leche, el que vendía el sanguito, el que vendía la revolución caliente, que decía revolución caliente, revolución caliente para rechinar los dientes. Y era una costumbre que había adoptado la sociedad en la época colonial cuando estas personas hacían sus ventas, vendían velas, vendían escobas, ¿no? Pero lo hacían cantando, y como trasladándose de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver en qué consiste, ¿qué observamos ahí, este, Adriana Osorio? ¿Qué mismo? ¿Qué observamos en, qué imagen, en esas imágenes? Observamos que hay tamales, una comida que se da en la corrida de toro. Muy bien, la corrida de toro. Pregunto, ¿la corrida de toro se da acá en Lima? No. No. No se da. ¿Están seguros? Sí. Sí se da, ¿no? Bueno, se daba porque este año no se va a dar, en la plaza de Hacho, ¿cierto? Ahora, eso es una costumbre no de nosotros, sino una costumbre de España. Tienes ahí unas humitas, que es un plato típico, ¿cierto? Las humitas. Ahora, hay humitas que se hacen acá en la costa, humitas saladas, humitas dulces, más en el norte, ¿cierto? Pero eso es cuando nosotros hacemos nuestras ferias y hace la gente, por ejemplo, en este mes de julio, ¿no? Antes hacían sus famosas ferias gastronómicas y que nos mostraban toda la variedad y lo típico de cada región. Entonces, vamos a ver cuál será nuestro propósito el día de hoy. Y nuestro propósito es identificar y expresar costumbres y tradiciones, ¿bien? Para ello, esta expresión de mi costumbre y de mi tradición, lo voy a hacer con una narración oral, ¿cierto? Porque lo tengo que expresar. ¿Y qué es una narración oral? Es el arte de contar los acontecimientos y forma parte de la cultura. Para contar esos acontecimientos, que voy a necesitar la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la unidad léxica, constituida por un sonido o un conjunto de sonidos articulados, que tienen un significado fijo y, a su vez, una categoría gramatical. Bien. Casa, ¿qué categoría gramatical es? Sustantivo, adjetivo, verbo. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, para mi narración oral, la palabra, ¿qué otro elemento voy a necesitar? ¿Qué más voy a necesitar para poder expresar? La voz humana, es otro elemento. Es un sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales. Y que es muy importante la entonación, que es la curva melódica. Entonces, tienes la palabra, tienes la voz humana, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Ah, los recursos no verbales. Los gestos, las mímicas, las miradas y el movimiento del cuerpo. Esos son los recursos no verbales. Bien. Pasos para una buena narración. Bueno, ya te enseñé cómo vas a expresarte ahora, cómo vas a escribir tu costumbre o tu tradición, que ahora lo vas a hacer. Para hacer una buena narración, primero tienes que hacer una selección. Si es mi costumbre, tienes que pensar cuántas costumbres familiares tenemos, vas a escoger una. La vas a investigar, la vas a investigar bien, te vas a recordar bien y la vas a interpretar. Y finalmente la vas a expresar, ¿de acuerdo? ¿Qué es una costumbre? Se conoce como costumbre a todas aquellas acciones, no prácticas y actividades que son parte de una tradición, de una comunidad o de una sociedad. Y que están profundamente, están profundamente relacionadas con su identidad. Con su carácter único y con su historia. ¿De acuerdo? Eso es una costumbre. Bien. Las costumbres que se deben erradicar, ¿no? Y eran las costumbres que siempre se han, bueno, ahora han bajado, pero que hacen daño a nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los fuegos artificiales que se dan para hacer fiestas patronales, ¿no? O aniversario de colegio, o cuando llegaba un año nuevo, se usaban esos fuegos artificiales, pero que están deteriorando nuestra capa de ozono. Por eso se dice que se deben erradicar. ¿Qué se decía los últimos años? Ya no hay que, no hay que malograr la capa de ozono. Ya no hay que hacer estos fuegos. Entonces, en vez de fuego, cambiarlos por blow, ¿cierto? Luego, lo otro que también se debe de erradicar es regar la calle. A veces tú ves a las personas que están regando la calle y es una costumbre, ¿no? Es una costumbre porque es algo muy personal, muy particular de cada uno. El que sabe que no puede quemar porque se deteriora la capa de ozono, porque quiere cuidar al planeta, no va a usar los fuegos artificiales. No va a regar la calle porque vas a perder ahí bastante agua. ¿Qué es lo que dice? El agua del arroz, lo que lavas, eso sí le puedes echar, ¿no? Y lo otro también, que eran las corridas de toro. ¿Por qué? Porque ahí se ensañan en contra de ese ser vivo, ¿cierto? Entonces, es lo que no se quiere. Entonces, estamos hablando de las costumbres que deben ser erradicadas. ¿Bien? Bien. Hay costumbres familiares. Son todas aquellas que realizamos cada año con nuestras familias. Por ejemplo, algunas familias tienen la costumbre que cuando antes llegaba diciembre y las vacaciones eran enero, febrero, porque se regresaba todavía al colegio en el mes de abril, ¿no? Entonces, ¿qué optaban? Por irse de viajes. Una de las costumbres, ¿no? El que podía y el que quería, ¿no? Otras costumbres familiares son los cumpleaños. O sea, se celebran los cumpleaños de manera general, pero cada uno tiene su manera de celebrar, ¿cierto? La Navidad es igual, pero no todas las religiones la celebran igual. Entonces, hay costumbres muy, son las que solamente son así, personales por familia, ¿no? Bien. Entonces, estamos hablando de esas costumbres familiares. Costumbres familiares. Pero también hay costumbres regionales. Ejemplo de ellas son las elaboraciones de los tamales en los días festivos, ¿no? O la exhibición de carrozas. Por ejemplo, antes, cuando se casaban y tú veías en la catedral, se iban en grandes carruajes muy hermosos, ¿no? Decorados. Entonces, son costumbres de la región. Costumbres de la región. Los locales es propio del lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, de la... el Perú. El Perú, costa, sierra, selva y su mar peruano. Cada una de esas regiones tiene sus platos típicos y sus danzas típicas, ¿no? Y aparte que el Perú es, pues, muy... un país muy pluricultural, ¿cierto? Pero en la costa, en la costa, ¿cuál es tu plato típico? ¿Cuál es tu danza típica? ¿Te das cuenta? Muy distinta, muy distinta a la selva, muy distinta a la sierra. Por eso hay costumbres regionales de la región y locales. Estamos viendo todo lo que son costumbres. Personal, ¿no? De cada... La tradición. Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero las personas de una determinada sociedad, una comunidad, ¿no? O familia, han hecho de forma similar. Una tradición que nosotros tenemos, que se celebra en el Cusco, se celebrará el día de mañana, es la fiesta del Rinti Raimi, 24 de junio. Donde es una tradición que viene desde la época de los Incas, ¿no? Que fue establecido por el Inca Pachacute y es la celebración en honor a quién? Al Taita Inti, ¿no? Y que se le implora a ese Dios que vuelva pronto, ¿no? A traer sus rayos para las cosechas. Esa es una... Ya es una tradición que se hace años. Mira, desde la época de los Incas hasta la actualidad, 24 de junio. Y ese mismo día se celebra también el Día del Campesino, ¿no? Porque gracias al campesino podemos llevar a nuestras mesas todo lo que comemos, todos los comestibles, ¿no? Gracias a ese campesino. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una tradición. La tradición es la Navidad, pero la costumbre es la manera como cada uno va a celebrar su Navidad. Bien peculiar. Unos cenan, otros no cenan, ¿no? Otros adornan su casa, otros no lo adornan. Eso dependiendo, ¿no? De sus religiones cada uno. El Festival de la Marinera, ¿dónde se da? Se da en el norte, ¿cierto? Se da en Trujillo. Ustedes saben que la marinera es una de las danzas más famosas representativas de la costa peruana que se baila en pareja, ¿no? Y que representan el galanteo, el cortejo del varón o de la mujer. Bueno, acuérdate que hay una marinera norteña, del norte, que tú cuando bailas dibujas en ocho, haces el cepillado y muchas piruetas las haces en ocho. Pero en Lima también hay una marinera, que es la marinera limeña, que es la más estilizada. También hay un cepillado y una parte de festejo que es muy distinta a la norteña. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la marinera acá en Lima y cómo es la marinera del norte? ¿Y cómo es la marinera de la sierra? La tradición, la marinera, pero las costumbres son distintas. Desde su vestimenta hasta los pasos que danzan cada uno de las personas, ¿cierto? Bien, entonces, hasta acá nosotros hemos trabajado costumbres y las tradiciones. ¿Por qué te indiqué una expresión oral? Porque cuando tú dramatices, expongas, vas a hablar, tienes que tener una buena expresión oral. Y tienes que saber que haces uso de la palabra, que haces uso de las cuerdas vocales, que tienes que tener un tono, que tienes que tener un volumen, ¿no? Y una melodía, y que tienes que saber expresar en base al conocimiento. Y también te coloqué lo que puedes redactar. Acuérdate que tu costumbre o tu tradición, tú vas a narrar ahí. La costumbre de tu familia, la tradición, y tienes tradiciones históricas. El Día de los Enamorados, por ejemplo, el 14 de febrero. Así se denomina, el Día de los Enamorados. ¿Solamente se celebra en el Perú o se celebra en otros países? ¿Qué dicen ustedes? Sí, en otros países. Se celebra en otros países. Otros países. ¿De acuerdo? Esa es la tradición, ¿cierto? Ahora, la manera como se celebra en el Perú, la manera como se celebra en Estados Unidos, es muy diferente, ¿de acuerdo? Y eso se llama costumbre. La manera como se va a celebrar. Acá no solamente es el enamorado, sino es el amor a tu padre, a tus padres, a tus hermanos. Ese celebra ese sentimiento. ¿De acuerdo? Pero acá, ¿qué hacemos? Bueno, los clásicos, los enamorados con sus globitos, sus flores, ¿no? Hacen fiestas, se reúnen, los jóvenes se van a discotecas, los adultos también salen a divertirse. Esa es una costumbre. En otro país los pueden celebrar de otra manera. De repente solamente con poemas, a través de cartas, ¿no? Entonces, esa manera peculiar es la costumbre. ¿Y cuál es la tradición? Lo grande, que es el día de los enamorados. ¿Está claro? ¿Está entendible? Lo que es una costumbre y lo que es una tradición. ¿Está bien claro? ¿Quiero escucharlos? Sí, mis. Ya. Porque ustedes ahora, escuchen lo que van a hacer. Cada uno va a escribir una costumbre y va a escribir una tradición. ¿De acuerdo? Una costumbre y una tradición. Lo termina de hacer... A ver, por supuesto. Lo termina de hacer y luego lo va a exponer. Lo va a leer lo que ha hecho. Lógicamente que yo le voy a hacer preguntas al respecto. ¿Está claro? ¿Está entendido? Ya. Ok, mis. Ese trabajo lo va a hacer ahora. Ricardo Moreno. Quiero ver tu cara. Ya. Leo Quirós. Quiero ver tu cara. Yo observo. Solamente les bajo la nota a la hora que presentan el trabajo. Porque no tengo que estar a cada momento diciéndole no apagues la cámara. ¿Y a Ricardo Moreno? Mi cámara está mal. ¿Perdón? Mi cámara está mal. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Ya. Hoy su cámara está mal. Espero que para la siguiente semana su cámara esté en buenas condiciones. Bien. Entonces, una costumbre y una tradición. ¿Está claro? Lo van a expresar, lo van a exponer, y luego de expresármelo, yo voy a hacer preguntas, luego al final lo van a mandar por cubicón. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Ah, ingenio. Ingeniosa mi cabecita. En mi cuaderno. ¿Ya? Vamos. Empezamos, chicos. Una tradición y una costumbre. Leo Quiroz. José y Leo. Mira que estoy yendo a buscar mi libro. Ya. José. Es como que teníamos que hacer una tradición y una costumbre, ¿no? Muy bien. Excelente. Y luego me vas a exponer. Yo voy a hacer preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando realizamos las costumbres y las tradiciones nos da una identidad. Nos identificamos, ¿ya? Como familia, ¿no? En ese contexto local. Nos identificamos con nuestra nación. Entonces nos da identidad. Lean bien lo que hacen. ¿Ya? Y enfóquense bien en las costumbres y en las tradiciones. ¿Se pone la historia o solo la tradición? Colocan la tradición. Por eso te hice un ejemplo. Tanto de costumbre como de tradición. El desfile, la celebración de fiestas patrias. Solamente es del Perú. ¿Cierto? Pero en Lima, ¿cómo se celebra? Ahí viene la costumbre. ¿Y cuál es la costumbre? ¿Qué se hace por fiestas patrias? Ah, pues, antes del Congreso, da un discurso a la nación. Tienen una misa, el presidente con sus ministros. Luego viene el desfile militar, ¿no? Que se invita, inclusive a otros, a representantes de otros países, en ese desfile militar. Desfilan no solamente los militares, los bomberos, las enfermeras, los escolares, ¿no? Una manera de celebrar nuestra independencia del Perú. ¿Se dan cuenta? Una costumbre. ¿Qué cosas se hacía? Porque este año no se va a hacer. Las ferias, ¿no? Las ferias gastronómicas, donde ustedes iban y de repente había un cuy chactado, ¿no? Una causa guimeña, un arroz con pato, un paiche, ¿no? Entonces, habían platos típicos de las regiones. Entonces, ahí tienen las tradiciones y las costumbres. Ahora, ¿se celebra igual en la sierra? ¿Se celebra igual en la selva? No, se celebran de distintas maneras. Esas son las costumbres. Pero ustedes tienen que detallar, ¿de acuerdo? Gracias. 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 No se olviden que al escribir empieza con letra mayúscula, respetando los signos de puntuación. Ya, tiene que tener sentido, tiene que tener una cohesión. ¿Mísera, tradiciones y qué cosa más? ¿Perdón? ¿Era, tradiciones y...? Costumbres. Ok. Ya que venís. A ver, Leo Quiroz. Todavía no lo mandes. A ver, lea su costumbre, ¿qué ha hecho? Bueno, la tradición es la tradición del Señor de los Milagros, ¿mís? Ya. Y las costumbres es de que, o sea, lo principal es de que se celebra en el mes de octubre o mes morado. Es infaltible el turrón de Doña Pepe en agradecimiento al Dios morado. También se ofrecen picarones y los antipuchos, aparte de que se levantan velas en su honor, que simboliza la fe del pueblo. Ya. ¿La tradición cuál es? El Señor de los Milagros. ¿Y cuál es la costumbre? No eran las costumbres lo que se hacía. Ya, pero dime tú, en ese contexto tuyo, ¿cuál es la costumbre? Levantar las velas, que simboliza la fe del pueblo. Levantar las velas, el acompañamiento, lo tradicional, ¿no? Ya se sabe, el mes morado, el mes del turrón, ¿no? Por no decir marca el turrón, nada más. ¿Cierto? A ver, Leo, has hecho de, no has hecho nada ahí familiar, ya. ¿Es importante mantener las costumbres y las tradiciones, en este caso de nuestro país? Leo. Yo, yo supongo que algunas sí y algunas no. Ya, ¿por qué? Como, por ejemplo, el 28 de julio. Ya. Eso, o sea, yo supongo que sí, porque se celebra la patria, se celebra, es un evento importante de nuestro país. Así es. En cambio, la que yo he puesto, el Señor de los Milagros, yo supongo que lo celebra la gente católica. O sea, no engloba todo el país. Ya, muy bien. Muy bien. Mis. Tú no participas de nada, o sea, en ese tipo de tradición no participas, ¿cierto? No. Muy bien. Leo. Ya. ¿Quién más terminó? Mis, lo que terminé, se lo mando por Cubicol. Todavía no. ¿O también? ¿O también? Primero lo expresas, así como ha hecho Leo, lo ha expresado, y recién lo va a mandar. A ver, Macha, si ya terminó. A ver, exponga su trabajo. Ya, mis. Es una tradición en mi familia, es celebrar los cumpleaños de todas las personas en mi familia, mis. Ya. Y una costumbre en mi familia es que la torta que le compramos al cumpleaños se la lanzamos en la cara. Que la torta que le compramos al cumpleaños, en cualquier momento, un momento inesperado que él no sepa, se la lanzamos en la cara. Se la metes en la cara. Esa es una costumbre. Así le hacen a todos, a tu papá, a tu mamá, a todos. Sí, mis. Ya. ¿Cómo te sientes tú de formar parte de esa costumbre y de esa tradición? ¿Cómo te sientes? No sé, mis. ¿Cómo que no sé cómo? No, mis, a ver bien. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes... O sea, hago esto y me identifico más con mi familia, ¿no? Sí. A eso vamos. Ya. Ahora sí lo puedes mandar, ¿ya? Ya, mis. Ya. ¿Quién más terminó? Ya vamos, este... Avanzando, Araceli. ¿Ya terminaste? ¿Ya se lo mando, mis? Sí, mis, ya acabé. Sí. Leo y Brian ya me pueden enviar porque ya lo han expuesto. A ver, Araceli, ya terminó. A ver. Es igual como Leo, mis. No, no entiendo. ¿Cómo Leo? Esa es la tradición enseñarte los milagros. Ya, ya. Pero Leo puede expresarlo de una manera y tú lo puedes expresar de otra manera. Ahora, esas no solamente son las tradiciones. He dado yo ejemplo de tradiciones. Por eso que yo quiero un buen trabajo. Ese trabajo es un trabajo evaluado y es expuesto. ¿Ya? ¿Liz comienzo? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hijita, a ver, a ver. No te entendemos nada ni te escuchamos nada porque estás... Hablando así. Tienes que, yo lo que estoy evaluando, quiero que lo que yo estoy evaluando es el volumen, es el tono de voz, el que abras bien la boca, el que expreses bien. ¿Ya? Empieza. La tradición es el señor de los milagros, la costumbre. Se celebra esta procesión que congrega a miles de favorosos, devotos y fieles y busca de un milagro en sus vidas. Se come turrón, anticuchos y se revientan cohetes y los cantos. Se revientan cohetes, hay cantos. Tiran globos. Claro. Hay arco de flores, ¿no? Sí. Por donde va hay muchas... Bueno. Los feligreses le demuestran así, ¿no? Derramando flores, haciendo alfombras de flores. Bien. ¿Y la costumbre? Es las comidas y los platos típicos. Ya. A ver, por ejemplo. La comida es el anticucho y el plato típico es la mazamorra o el turrón. Ya. Esos son los dulces, ¿no? Los dulces típicos, el turrón, la mazamorra morada, ¿no? Bien. ¿Qué modificarías tú de esa tradición? Que todo a mí me parece bien. Porque no me parece nada de malo. Ya. ¿Qué diferencia hay entre una tradición y una costumbre, Araceli? Que la tradición es lo que la gente hace y la costumbre es las comidas, los platos. Eso mismo. Ya. Ahí hay un poquito que... Hay algo que no está muy claro. Bien. Escuchen. A ver, Araceli, un momentito. Vamos a seguir con las exposiciones, con preguntas y va a haber otro más de al regreso. Ahorita van a entrar a un receso. ¿Mis, lo mando ya publicó? ¿Perdón? Sí, ya lo puedes publicar por Cubicol. Ok, mis, gracias. Ya. Bien. ¿Mis, se lo mando por Cubicol? No, primero los voy a escuchar y después los van a enviar. Primero es la exposición y después lo envían. Bien, entramos en un receso y al regreso vamos a continuar porque tiene que quedar bien claro. Nos espero a las tres en punto. ¿Sí? Gracias. Ok, mis.